Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores del programa de Hugo, La Carcachita. Nos encontramos en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México. Hoy, martes 2 de julio del 2024, directamente desde Tianguis de Actos, Camionetas y Tractocamiones, Hugo. Haciendo entrega de esta bonita camioneta, Chevrolet Colorado, que viene directamente desde Tianguis de Autos, Camionetas y Tractocamiones, Hugo. Una vez más, cumpliendo con la confianza que nos brinda el cliente al adquirir sus vehículos en la modalidad de entregas hasta su domicilio, desde el kilómetro 3 de la carretera de Jiquilpan y Zaguayo, en el Estado de Michoacán. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.